Música Y que tal como están nuestros amigos nuevamente aquí a través de Rompiendo Esquemas con Javier Clino y con unos invitados especiales Hoy día además de invitados vamos a tener un programa bastante interesante así es que por favor quiero que no se muevan de ahí porque además vamos a comentar acerca del tema navideño y acerca de estos clanes que hoy día nos visitan y que realmente dan mucho que hablar porque hemos estado hace poco en un evento y seguramente usted se preguntará de qué se trata, de qué es ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de esto y algo y mucho más Así que no se muevan de ahí y regresamos Música Y ya estamos de regreso acá en tu programa Rompiendo Esquemas con tu amigo de siempre Javier Clino trayéndote como siempre novedades y cosas raras, exóticas y mucho de lo que usted tal vez quiera conocer y saber Por ejemplo, hoy en día tenemos la grata visita de Francisco Dessa y Franco Rodrigo como lo verán ustedes caracterizados de unos personajes medievales Así es que vamos a conversar con ellos en esta entrevista interesante A ver, vamos a conversar primeramente con Francisco para presentarles delante a usted Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, un gusto de estar aquí Bueno, gracias por estar acá y acceder a nuestra invitación También tenemos a Franco Franco, ¿qué tal por favor? ¿Qué tal? Un gusto Bueno, Franco y Francisco, dos amigos que están en una línea bien interesante acerca del tema medieval pero sobre todo porque ellos practican bastante algo que de repente para algunos o muchos es inusual y vamos a preguntar por ejemplo a Francisco de qué se trata de qué se trata el tema, la temática que ustedes manejan Francisco, a ver, preséntate y bueno, a ver, adelante Sí, bueno, yo soy Francisco, líder de Clannic Brasil y en general el deporte que practicamos nosotros es poco convencional y no es muy común verlo se llama soft combat y es básicamente lucha, pelea con armas blandas hechas de espuma que no hacen daño pero que simula lucha real y en un marco general todos estamos bajo la temática medieval entonces por ejemplo el clan que manejo yo tiene una temática vikinga somos como el grupo de vikingos dentro de toda la comunidad de toda la comunidad y algo interesante que tú has dicho Francisco él es el líder del clan Yggdrasil ¿Por qué Yggdrasil? ¿De dónde sale ese nombre? A ver Yggdrasil en la mitología nórdica es el gran árbol que sostiene el universo es como un árbol cósmico que sostiene a los nueve mundos donde viven los dioses, los humanos, los enanos, los elfos ¿Y este nombre, de dónde lo han sacado? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, se nos ocurrió a mí y a mi enamorada queríamos un nombre que impactara, que sonara así bien vikingo entonces este... Yggdrasil con la... Yggdrasil no se puede pronunciar ni siquiera entonces este... Sí, para escribirlo incluso, ¿no? Yggdrasil, ¿no? Yggdrasil, ¿no? Yggdrasil, ¿no tiene nada que ver con Brasil? No. Yggdrasil, correcto. Y bueno, ¿por qué la temática vikinga contigo? O sea, ¿en tu vida pasás de repente a ser un vikingo? No sé. A mí me interesó desde secundaria, más o menos. Bueno, yo siempre desde pequeño estuve metido... Me encantaba la historia medieval, la historia antigua, ¿no? Correcto. Entonces, poco a poco, ¿no? Yo de pequeño jugaba, ¿no? Y luego, como cuarto de media, me descubrí la cultura vikinga, la cultura nórdica, ¿no? Y me encantó sus valores, ¿no? Porque a veces uno dice vikingos, o sea, son bruts. Claro, y además hay mucha gente que no conoce, por ejemplo, la cultura vikinga. Y generalmente lo relacionan a violencia, gente que mata, que conquista pueblos, luchadores, ¿no? Y todo eso, ¿no? Sí, pero le... ¿Tú eres así? Un poquito. Un poquito. Un poquito. Te importa lo máximo, de repente, Alejandro el Grande. Claro, en realidad era una época violenta, no eran solo vikingos. Todo el mundo lo hacía. Así es. Buen punto, buen punto. Vamos a seguir conversando contigo, Francisco, pero vamos a pasar al otro lado y vamos a hablar con Franco. Franco, a ver, tú eres coordinador del Clan Corsarios de la Aurora. ¡Wow! ¿Qué tal nombre? ¿Por qué? A ver, explícame. Sí, la verdad, el nombre es muy místico, sobre todo al final de la Aurora, ¿no? De la Aurora, sí. Es justamente la idea de añadir una temática mística al ya conocido concepto de Corsarios, que uno se imagina piratas con naves, y en este caso no es la diferencia, o sea, no es la excepción. ¿Cuál es tu temática? Por ejemplo, el de vikingo y tú... Exacto. Nosotros somos piratas, mercenarios. Ah, mercenarios. ¿Te gusta...? Eh, como digo, por contratos. Por contratos. No, bueno, definitivamente, si manejamos el tema pirata y además lo cruzamos con la temática steampunk, que se refleja a un tipo de revolución industrial utilizando vapor y tecnología para cumplir objetivos para, en este caso, la lucha, ¿no? ¿Eso significa que te gustan, por ejemplo, las películas piratas en el Caribe, algo así? Exactamente. ¿Te encanta ver películas de pirata? Efectivamente. ¿Te gusta el tesoro, por ejemplo? Sí. ¿El tesorito, el tesorito te gusta? El tesorito. No, toda la que implique, búsqueda de tesoros escondidos, objetivos, ir a, como decir, seek and destroy, ¿no? Buscar, rastear y acabar con un objetivo. Fíjate que dentro de cada persona hay ese lesión, ¿no? Cuando dicen búsqueda de tesoros, guau, ¿no? Claro. Es algo que a uno de repente lo jala y es una aventura. Exactamente. Y suena a encontrar tesoros y buscar, ¿no? Creo que de mí nos ha gustado algo de este tema, ¿no? La verdad, eso es lo fascinante porque en el tema de la alianza, todos los chicos que practicamos off-combat y chicas también, nos une justamente ese interés mutuo en los temas medievales, en los más fantásticos, épicos, de rol. Eso es lo que nos vuelve prácticamente una gran familia que queremos agrandar, ¿no? Y de repente, ¿de pequeño te ha gustado jugar al vikingo o no? ¿O eso fue después ya? De pequeño me gustaba jugar al caballero y de grande ahora me gusta jugar al vikingo. Y ahora te gusta jugar a la princesa, ganar a la princesa, rescatar a la princesa, que está detrás de cámara, por favor, no lo hayan escuchado. En realidad, en realidad, nosotros fomentamos a las mujeres guerreras, de hecho, tenemos un contingente dentro del clan, que son como las Valkyrias y a todas las armamos. ¿Cómo se llama? ¿Las qué? Nuestro grupo de Valkyrias. ¿Valkyrias? ¿Es como que tienes tu harén de chicas, una cosa así? Más que harén, contingente que nos domina a todos, porque de hecho nos van peleando. ¿Es así? Y eso es lo que tratamos de hacer también, fomentar la igualdad en la pelea. Ah, excelente. Y dentro del clan, ¿cuántos miembros tienen ustedes por dentro del clan? Hoy día, nosotros hemos llegado a tener 51 miembros. 50 miembros que son activos, que están constantemente ahí con ustedes en los eventos que participan. Activos, ahorita tenemos 30, que vienen a los entrenamientos, que participan en los eventos. De hecho, siempre se arman batallas, se arman torneos. En las batallas es donde logramos reunir más gente y vienen siempre a apoyar al clan. Y dime, Franco, por ejemplo, ¿cómo ustedes participan en los eventos que se vienen? ¿Ustedes organizan, los invitan? ¿De qué manera ustedes están siempre en el campo? Nos apoyamos bastante en lo que son las redes sociales y además, gracias a la Alianza, que uno de los diferentes clanes actualmente son 5, los pertenecientes a la Alianza Peruana de Soft Combat. Alianza Peruana de Soft Combat. Así es. ¿No? ¿Quién está dirigiendo esto en este caso es...? En realidad es todo un consejo que maneja al unísono esta Alianza. Ah, ok, excelente. Ya, y luego entonces realizan eventos, ustedes se presentan, invitan, hacen participar. ¿Me puedo inscribir? ¿Yo puedo ser también un guerrero? Por supuesto. Cualquier persona natural es libre de inscribirse a probar a su valentía y su valía. Bueno, mira, nuestro director también se perfila para un vikingo malo, ¿no? Pues, claro. ¿No? Para más los vikingos. Todo lo que quiera. Parece más a Odín. A Odín, el maestro Rochi. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar preguntando acerca, por ejemplo, si yo quiero... ¿Qué tengo que hacer yo si quiero ser parte del grupo, del equipo? A ver. La verdad, lo principal sería entrar a la página de la Alianza. Donde vamos a tener a más, digamos, las direcciones o las páginas o los perfiles de diferentes clanes. Y ahí hacer la consulta de qué te gusta más. Claro. La temática pirata, la temática vikinga, la pirata caballero medieval, la temática de gladiador. Hay un clan que se llama Predator, que es todo el tema grecorromano. ¿Y hasta cuántos clanes hay, más o menos? Approx. Puede haber un número ilimito de clanes, pero los que conformamos la alianza oficialmente, que estamos viendo todo el tema de reglamento, de sanciones, todo el tema de la administrativa, ¿no? Ya. Somos cinco clanes. Cinco clanes, que están ahí activamente trabajando. Sí. Pero se están formando ahorita más, por ejemplo. ¿Y qué necesito, por ejemplo? ¿Necesito comprarme mi traje? Ponte que yo quiero ser parte del clan vikingo, ya. ¿Qué hago? ¿Me dejo crecer el bigote? ¿Me pongo un...? No, en realidad lo único que tienes que hacer es, me contactas por Facebook, por la página de Brasil, que activamente manejamos el Facebook. Correcto. Es nuestro principal fuente de reclutamiento. Ajá. Ah, excelente. Después vamos a hablar de los trajes también. Sí. Y bueno, y dime, ¿tiene un costo ser parte del, por ejemplo, del clan? Ninguno. Es gratis. Es gratis. Es gratis. La verdad es llevar las ganas, nada más. Es cuestión que le guste y todo ese tema, ¿no? Así es. Y vamos a hablar del traje. A ver, ¿cuánto te cuesta ese traje? ¿Cuánto has invertido en hacer ese traje? Más o menos, entre el vestimenta aquí, que simula un traje de vikingo, y la pechera aquí, que es más fantástica. Ajá. Con esto todo, yo calcularé unos 200, 250 soles. 250, y tu espada, por favor, puedes enseñar tu espada, por favor. Claro. Pobre, con cuidado, estamos en cede de la basión, por favor, está bien firú esa espada y... Pero, no se preocupen. Pero yo te puedo sacar la espada, amigo. Claro, porque ahora cuando estoy de agua, ¿no? Lo que pasa es que esta espada, tiene truco, tiene truco. Claro, hay que recordar que las espadas son un material de espumadura, por tanto, en contacto con cuero. ¡Wow! Se pegó. Ahí está. A ver, por favor, quiero hacer yo a uno que toque esta espada. ¡Ah! Es más pesa. Me unido. Y con esto pueden trabajar ustedes. Claro. Caje del oficio. Caje del oficio. ¡Ah! Humano. Así que, muchachos, si se portan mal, ya saben, ¿ah? Acá tenemos para curarles. Muy bien. Muy bien. Y bueno, esta es una espada, es una temática que ustedes hacen en un juego de, vamos a decir, de combate, pero estas espadas no son reales. No. ¿Correcto? Sí. Pero, ¿cómo califican ustedes, por ejemplo, para que cuando ustedes hacen un torneo? ¿Quién te mete más duro, te hace doler o cómo? No, tenemos un sistema de puntos de vida, entonces, por ejemplo, como en los juegos. Ah, correcto. De repente, yo me enfrento con Franco. Los dos son los tres puntos de vida. Ya. Tenemos nuestras armas. Correcto. El primero que le baja los puntos de vida al otro golpeándolo, cada golpe un punto menos. Ah, correcto, correcto. Y para eso también trabajan con, este, ¿cómo son? Los escudos. Los escudos. Sí, prácticamente. Nosotros, como un clan vikingo, tienen que tener su escudo. Tenemos... ¿Y tienes un escudo? ¿Tienes un escudo? Claro, tenemos un montón de escudos, pero ahorita no traen ninguno. Ah, correcto. Bueno, para la próxima, para la próxima. No, déjame un escudo, déjame un escudo. Muy bien. Entonces, ya estamos terminando este primer bloque, pero a ver, ¿qué más necesitamos? Por ejemplo, ¿qué aconsejas tú a la gente que quiere seguir esta disciplina? Ponerle muchas ganas y, sobre todo, sentirse seguros, porque aparte de que las armas están hechas de espumadura, hay un comité técnico que evalúa la seguridad del material del cual están hechas las armas. Por lo tanto, no hay ningún tipo de riesgo físico. Ok. Inclusive, mental. Tal vez un poquito. No hay riesgo físico ninguno. Inclusive, una de las reglas principales es no inculcir en brutalidad, que es dar un golpe con extremada fuerza. Ah, correcto. O sea, que todo esto ya está regulado. Así es. Eso es lo mejor. O sea, para hacer un torneo, esto es a nivel internacional, ¿se hace solamente en Perú o esto ha sido traído de otro país? No, de hecho, el deporte comenzó creo que en Alemania. En Alemania. Y se ha ido expandiendo desde los noventas y ahora llegó a Perú hace unos años con Tibalt y creo que todo el Perú lo pone en el tercero. Claro. Y ahora está creciendo un montón, con la creación de los clanes, mucha gente se está enterando, se está integrando, cada vez está creciendo bastante ahora mismo. Está muy altamente difundido en Colombia, en Argentina, en Chile sobre todo. Siento Colombia el máximo exponente latinoamericano. Ah. Y obviamente eso nos motiva como alianza a fomentar lazos internacionales para hacer eventos ya prácticamente a nivel internacional. A nivel internacional. Ah, que bien, excelente. O sea, vamos a tener un equipo acá de soft combat. Sería lo ideal. Sería lo ideal. Excelente. Entonces acá estamos los medios para poder de alguna manera apoyar para que puedan ustedes también seguir con esta disciplina, que es una disciplina de hecho bastante sana. Es una disciplina que realmente yo entiendo que también une a las familias. De repente uno de los eventos viene con papá, hijo, hermano, hermana, el amigo, la amiga. Y luego de eso, ¿qué? ¿Termino el combate? ¿Qué hay? ¿Cuérgas o no hay cuérgas? Claro. Muy arme. ¡Full cerveza! ¿No? Lo que hay, lo que hay. Lo que hay, lo que hay. Hidromiel, hidromiel. ¡Ay, ay, ay! Bueno, así se acelera. Muy bien, estamos terminando entonces. Gracias mi estimado Francisco, gracias Franco por estar aquí en el programa. Vamos a seguir con el siguiente bloque o algo más que quieras para terminar el programa. Nada, si se animan a integrarse a esta gran familia que se está creciendo, que se está formando, pueden contactarnos, por ejemplo, personalmente a Clan Yggdrasil, si quieren participar en nuestros entrenamientos. ¿Es un Facebook? Si. Ok. Clan Yggdrasil, con doble G y con doble S, no se confunden. Y nada, participen, vengan a entrenar, estamos de miércoles a sábado entrenando. Y se pueden unir en el momento que quieran, lo único es que tengan las ganas de hacerlo. Muy bien. Y en el caso de Corsarios de la Aurora, nos encuentran en Facebook como Corsarios de la Aurora. No se olviden que cada clan maneja sus horarios de práctica, lo cual es muy importante para cualquier persona que quiera elegir, eh, yo vengo después de chambear, quiero ir a entrenar a las 8 y media. De repente le acomodo más a Hidrasil o a Corsarios de la Aurora. Y también tenemos otros tres clanes, ¿no? Hay otros tres líderes de clanes. Clan Predator, que también lo encuentran en Facebook. Clan Legión Friki, que también está en Facebook. Y finalmente Clan Garra y Acero, que también lo encuentran en Facebook con el mismo nombre. Muy bien, gracias muchachos. Gracias por estar acá conmigo acá en sede de grabación y este programa Rompiendo Esquemas. Vamos a continuar con otra entrevista bastante interesante y lógicamente, pues, más novedades. Y que siga, pues, estos eventos, bueno, dándole bastante fuerza y ánimo. Y por ahí, que me animo y entro a uno de esos clanes y me van a encontrar. Porque yo quiero romper esquemas también. Muy bien, regresamos. ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¡No se vaya! organizando el programa rompiendo esquemas en este segundo bloque tengo otros invitados también realmente caracterizados pero más que caracterizados parecen personajes reales así que vamos a conversar son personajes muy interesantes y hoy ya nos estaba visitando Cristian Delgado ¿Cómo es el saludo por ejemplo entre ustedes en su clan? Bueno, normalmente lo golpeamos Lo agarramos Lo agarramos No, por favor, después Lo agarramos Lo agarramos de las muñecas Ay, 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 un saludo así Cristian Delgado así con nosotros, muy bien y también tenemos a Bruno Balbuena Hola Bruno, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo estás? Es un gusto estar aquí con ustedes Gracias por estar acá, por haber venido a esta invitación y realmente, muchachos, me sorprende Yo me siento de repente como un pequeño, no sé, hombrecito delante de ustedes Sí, 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 tremendo ¿Tuy hombre? Es bueno que lo acepte Es bueno que lo reconozca Tal vez vivo la nación también Muy bien Vamos a conocer acá a los hombres del Reino de Eres pero también son gente de parte de unos clanes muy interesantes y de eso vamos a hablar hoy día Vamos a empezar con Cristian, ¿no? Cristian que, de hecho, sea de paso, está de cumpleaños, Cristian ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! 15 años, ¿verdad? Sí, 15 años, la otra pierna de los 15 ¡Feliz cumpleaños! El nombre trípode, ¿no? 15 en cada pierna, ¿no? ¿7 y 45? No, 15-15, la diferencia entre los cuatro Muy bien Cristian, gracias por estar acá Coméntanos acerca de tu personaje ¿Y qué cosa es el clan? ¿Y qué cosa es el reino de Eres? Ok, dale Para diferenciar un poquito Empezando a hablar un poquito de la historia que nosotros manejamos Reino de Eres en sí es una empresa que dirigimos, tanto el mundo como yo Es encargada de organizar eventos temáticos tanto para empresas como para actividades particulares Por ejemplo, cuando sea tu cumpleaños Puede llamarnos, nos contratas, digamos, y te celebramos una fiesta épica Épica, pero... Literalmente Literalmente Sí, o sea, realmente organizamos varias dinámicas para la gente que está en el cumpleaños Puegos, retos... Ya ambientamos toda la zona dependiendo un poquito de la temática De la temática Que en este caso, pues pueda querer Ya, griega, romana, egipcia, piratas, medieval, que es nuestra especialidad... ¿Pues de escuela y desenfreno también? Sí, si la mujer lo permite no hay ningún problema No hay problema No hay problema No hay problema Y sea fuera de lo común Y es fuera de lo común lo que hacemos nosotros para este tipo de eventos Bruno, y dime una cosa ¿Cómo así te animaste a ser parte del clan? ¿Y por qué? ¿De clan? Bueno, de... Reino de Eres en general En general Lo que dicen hace 6 años Correcto Y la verdad me gustaba mucho Desde el inicio Me gustaba todo el tema esto de... Ya que decía que te gustaba yo Ya empezaba a preguntar un poco Uy, cuidado Por favor Por favor No en vivo No en vivo Sí, es frío ni fuerte Bueno, y... Hace 6 años Fue loco Vimos a la espada de sus comas Vimos que nos gustaba Dice que todo el torneo igual Y empezó Empezó con los torneos Empezó con las actividades Empezó con la gente Que empezó a unirse a esto Y que empezó a... A gustar de... De todas estas actividades De lucha en el yuato ¿No? ¿A qué edad te gustó, por ejemplo? Bueno, yo desde niño Desde niño Yo... De niño Que te puedo decir A los 10 años Mis amigos y yo Sin cantar las espadas Arrancamos los cantores De la puerta de nuestras casas Y nos agarramos a cantolazos No, ese era nuestro chongo ¿No? Eso explica muchas cosas del hoy Porque a veces Si 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 Es un tanto Tanto De los dos Salud por eso Salud por eso Mucho Pero excelente Tú has invertido en tu traje Eres ya un personaje reconocido Tienes el porte Y cuando estás en la calle Por ejemplo La gente te mira un poquito para acá Por ejemplo Para allá La chica, por ejemplo Sí, sí me reconoce, es un poco difícil ocultarme yo en las calles entre las más dragas, pero igual la gente está caminando y mi cabeza está por ahí con la barbaza y con el peor blanco. Hace poco salí en un programa de televisión, ¿no? Uno bueno, como el de... ¿Puedo mencionar el nombre? Como el de nosotros, claro. Claro, el paso no vas, ¿no? De cada cinco, y ahora por lo menos tres veces a la semana que viene, el que viene, paso, no vas, paso, no vas, pues se... Tiene que luego sale en mi colchita y dice, ¡no vaya! ¡Ya lo vean! Ya, correcto, muy bien. Bueno, entonces sale la alianza... Claro, entonces, Reino de Héroes, como empresa, digamos, financia o fomenta o inicia lo que es el Club de Duelo, que es la grupación que un poco dirige o al menos inicia en su momento lo que son las actividades de soft combat aquí en Perú. Hay cinco clanes. Eso ha sido posterior. Durante varios años, durante cuatro años, hemos estado como club de duelo únicamente. Y ahí ha salido una actividad que era guerra de clanes, que ha fomentado o ha impulsado a que toda la gente que estaba metida en el soft combat, que antes era un único grupo, entre comillas, se divida y se crea en su propia identidad. Ya tenemos un clan de piratas, tenemos un clan de vikingos, uno de bárbaros, otro que son de caballeros. ¿Tú eres bárbaro? Así es. ¿Un caballero? No soy el clan de los caballeros. ¿Cuál es el otro clan? Y luego está uno que es como un clan de mercenarios, de legión friki. Así es. Claro, es el clan vikingo, clan pirata, clan caballero, clan geleco romano, que vemos todo el tema de los gladiadores, y los héroes de Grecia, y clan historiadores en todo el tema. ¿Los mercenarios? Tenemos alianza friki con ustedes, los caballeros. Solo por eso vivirás un día más. Gracias. Lo pensábamos, tiraría dos días. Lo contamos. Estaba aquí en problemas y el otro... Entramos aquí con intenciones de matar a los tres. Uy, uy, uy. Ya sería más de una hora que no matamos a nadie. Así es. Me convenso, me convenso. Entonces, a raíz de que ya empiezan a dividirse los clanes, cada uno con sus propias ideas, con sus propios conceptos, con sus propios eventos, incluso, pequeños, los diferentes clanes, o los líderes de cada uno de los clanes, nos reunimos y decidimos conformar la alianza de soft combat. Es decir, la unión de la gran mayoría. ¿Para qué? Para que esto crezca de manera ordenada, de manera estandarizada, con un reglamento único, de que me voy a participar en el torneo del Grupo A, o me voy a participar en el torneo del Grupo Z. Todos manejan las mismas medidas de armas, los mismos reglamentos, los mismos estándares de seguridad. Es muy importante en esta disciplina de deporte que es la seguridad. Entiendo que esto ya está regulado y además esto ya en España creo que se está practicando mucho tiempo. Además que Cristian es español, pues hombre. Así es, eso creo que queda claro. Queda clarísimo, pues hombre. Bueno, entonces Cristian es español y por lo que sé, ¿el 2010 ha sido traído acá a nuestro país? ¿Ha sido reformulado este sistema? Bueno, en el 2010 llego yo, a inicios del 2010, a mediados. Que ya fue, pues bueno, con las ganas de hacer crecer esto aquí también. Fue cuando el único Bruno le compartí un poco las ideas que tenía, él las tenía también clarísimas. Y entre los dos hemos dado inicio a esto, que realmente desde que inició hace cuatro años, cinco años a hoy, ha crecido, en lo que es el ámbito de los actores, muchísimo. De ser cuatro, cinco, diez personas que esporádicamente nos reuníamos, ahora ya podemos contarnos por cientos. ¿Hay una proyección, por ejemplo, de que ustedes puedan ya participar en un torneo internacional? ¿Se proyectan o ya hay torneos internacionales? Torneos internacionales hay en diferentes países que se han formado. De hecho, Bruno, recientemente ha venido de México, ha participado en el torneo de Jibalba, que es un torneo, bueno, que se ha anunciado como un torneo internacional. No ha habido tanta influencia internacional, tanta variedad de países, pero de todas maneras sí ha sido bastante concurrido. Ha sido representando a nuestro país, lo que ha hecho como honor. Así es, he guiado como nores. No ha sido fácil, no me ha sido fácil allá en México. O sea, pelean muy bien. ¿Qué significa? ¿En qué nivel quedaste? ¿Qué puesto? Bueno, Perú nos hemos llevado el subcampeonato. ¡Wow! ¡Felicidades por eso, caramba, muchachos! ¡Hombre! ¡Alóvenme! Ha seguido bien mis enseñanzas. Silencio. O sea, que has aplicado todo lo que te enseñé muy bien. ¡Gracias, maestro! Muy bien, gracias. Tente a ver cómo termina la película, ¿no? No. El alumno mataron esto. ¿Sí? Muy bien. Bien, excelente. Gracias por estar acá. Bueno, vamos a seguir conversando. Además, este... Cristian, ustedes hacen eventos continuamente, torneos. Por ejemplo, tú perteneces también además a un clan. ¿Tu clan es...? Bueno, mi clan, el que decidí crear para un poquito desvincular las cosas. ¿Ya? Es Garra y Hacer. Es un clan de caballero. Es un poquito más... Garra y Hacer. ¿Y por qué? A ver, explícame. ¿Por qué te gustó? ¿Por qué no de Bárbaro, por ejemplo? Bueno, de hecho, que por mi propia historia... ¿Te sientes identificado? Es un poco más identidad con lo que es el medieval tradicional, el medieval europeo. Ah, correcto. Ha sido una especie de héroe, caballero, que ha... Se intenta, se intenta. Que ha sido a rescatar a la damisela. Así es. Aunque cabe mencionar que aquí en Perú la damisela me rescató a mí. Uy, 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 está peligroso eso. Y, Bruno, a ver, cuénteme tú, ¿por qué has decidido por ese tipo de clan de Bárbaro? ¿Por qué no de pirata? Porque también tienes cara de pirata. Bueno, de hecho, no tengo los bigotes de pirata. Los bigotes son subendidos de las aguas. Y todo esto, como usted se entenderá, señor, es de mentira. Este es falso. Este cabello... Este es máscara, por si acaso. No, supuestamente. Para que veas. No, no, por supuesto. La nariz, la nariz también. Esto es caracterizado. Esto es hecho acá, en los estudios. La nariz es lo que más invertimos. Claro, sí. Acá se ha encantado, acá se ha encantado. Es una producción multimillonaria. Lo que más tiempo le llevó. Lo que más material gastó también. Bruno, dime, ¿qué pasa si por ahí te contratan para una película? Ya lo han hecho. Ya, ya, ya. Ya han salido. Ah, qué bien. ¿En qué película, por favor? Bueno, hace poco se estrenó Calichín, ¿no? Ah, ¿estuviste en la película Calichín? Estuviste en la película Calichín, que la gente sí me ha reconocido. ¡Ay, ya salió Calichín! ¿Qué papel hiciste, por ejemplo? Ya salió un papel pequeño, ¿no? Ya. Que si lo ves en crédito, se le pregunta igual buena. Barman forzudo. Ah, sí. Pero soy un barman, nada más que está en la barra. Ah, ya, ya. Soy la mancuerna ahí de un capicho, ¿no? Ah, mira, qué interesante. ¿Qué tal la experiencia? Ah, espectacular, espectacular. Se filmó allá en Canta o Rajillo, si no me equivoco, el clima, espectacular. De ahí, en febrero se estrena Ceviche Tiburón. ¿Ya? Y en Ceviche Tiburón sí soy otra vez, como que parte de una tripulación de piratas. Ah, mira, qué bacán. Claro. Pero contemporáneo, ¿eh? Contemporáneo, claro. Pero muy bien, porque tú tranquilamente el perfil le da. Claro, claro. El perfil le da. Perfecto. ¿No? Y estarían, por ejemplo, si hay una oferta para hacer cine o le han ofrecido para hacer cine, películas. Por supuesto. Alberto, nuestro productor Alberto Darnot, por ejemplo, hace cine, hace películas. Esa gente en el chat. Ese nos visita y él ya hace 30 años está reditando en nuestro país y ha hecho algunas producciones. Y de repente por ahí se anima y dice, vamos a hacer una película entre por ahí medio imbo, medio... Podría, se podría hablar, por supuesto. Podríamos conversar a todos. Depende de las pechetas, por ejemplo. No, de hecho que los dos hemos trabajado mucho como actor. Por favor, yo he hecho teatro. Ah, bien. Aquí hemos hecho algunos cortos y... Normal. Ah, excelente. Alberto, anóteme los nombres, por favor. Listo. Está anotado. Tenemos a los dos Barman más. Así es. Ahora los dos de Barman. Barman y Robby. Claro, Barman y Robby. Muy bien, ya estamos terminando esta secuencia bastante interesante y amena. Y el pingüino también alcanzado. Eso me corta, señores. Hay que editarlo, por favor. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, Bruno, a ver, por favor. Algo que tú quieras mencionar. Bueno, yo para... Bueno, yo. Mi clan es Predator, ¿no? Es, como te comenté, Greco-Romanos. Hacemos entrenamiento estilo gladiador, exterior luz, luz de gladiadores. Entrenamos muy duro. Hago que los chicos hagan un poquito de peso, un poco de ejercicio. Un poco de crossfit y nada, de verdad, pucha, la actividad es espectacular. ¿Dónde se arrogan ustedes? Nosotros en San Borja. En San Borja, por el trébolo de Jaepra. ¿Y de repente es caro contratar uno de los eventos de la Alianza? Bueno, la Alianza no hace... El reino de Ero. El reino de Ero. En realidad no. O sea, considerando que es un tipo de actividad fuera de lo común y que los implementos que traemos y que llevamos a cabo no son para nada fáciles de conseguir, realmente nuestros servicios son económicos. Ah, excelente. Entonces, para todos nuestros amigos que quieran contratar los servicios de Reino de Héroes, acá ya los tenemos, por favor. Ahí va a salir en la pantalla el teléfono, el Facebook, Fanpage, Instagram, todo lo que tengan ustedes en redes sociales. Por supuesto. Teléfono, todos los datos. Señor director, por favor, medita eso también, ¿ya? Quiero que acá, mis amigos, porque también quiero darles una noticia bastante interesante que después de esta pausa comercial vamos a pasar un evento social de solidaridad el cual Cristian Delgado y nuestro amigo Bruno han participado para hacer posible una chocolatada también para los niños de la quebrada Loma de Carabahillo y el cual este sábado ya estamos ahí con ellos para poder realmente pasar un rato, un momento ameno, hacer jugar, reír con ellos, darles su chocolatada, además de unos víveres que ellos ya han traído y que los vamos a mostrar también ahí en fotos en el programa para que vean que realmente ellos se han unido, han hecho un evento de soft combat y gracias a ello la entrada ha estado 10 soles o la entrada ha estado a traer víveres. Y bueno, ¿qué tal corazón de esta gente? Merece un aplauso por favor. Merece un aplauso de verdad es para estas 26 personas que han ido a este evento, han dado su colaboración y han hecho que gracias a ellos se logre esto. Pero que bien, nos han traído, caramba eso lo vamos a pasar para que ustedes vean que ellos nos han traído de buen corazón y han sido bastante generosos porque realmente lo van a ver que los niños lo van a disfrutar y seguramente ellos también van a agradecerlo por las cámaras porque dado que somos un medio de comunicación vamos a grabar y vamos a hacerlo pasar. Así que es válido, realmente yo me siento agradecido y contento de tenerlos como amigos invitados en el programa y no va a ser la única ni la primera vez, sino que vamos a ir cubriendo más eventos, vamos a ir detrás de ustedes a ver qué están haciendo de repente. Quién sabe, quién sabe, por ahí hay alguna propuesta interesante que tenemos también para que nada. Uy, 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 así que de todo vamos a ver toda su vida privada cuando están entrando al telo también, al telo. Así que por favor. Pero no juntos. Ah, jamás. No, jamás. Ya, van a ir con el director. Siempre bien acompañado. Les llevo la diversión. La única compañía siempre es con mi amada esposa, con la única que me muevo bien. Muy bien, muy bien. Cristian, despídete por favor del programa de hoy. Bueno, en realidad el agradecimiento de ese programa por la invitación, siempre es un gusto poder acudir a poder hablar de lo que venimos haciendo, tanto como Reino de Héroes como la Alianza Peruana de Soft Combat. Para nosotros ha sido un placer poder organizar este torneo. Y nada, a todos los que quieran conocer todo lo que podemos hacer en sus eventos, nada, entren en la página web o a través de nuestro Facebook, que justamente va a salir por ahí abajo en algún momento, y con gusto le vamos a tener. Muy bien, gracias Cristian. Bruno, por favor despídete. Muchas gracias a todos. Ya saben ya, busquen Reino de Héroes en Facebook o en la página web, como dice aquí Tibalt, ¿no? Y también la Alianza Peruana de Soft Combat, entérense de todo lo que hay porque la verdad este es un mundo súper interesante, súper apasionante y bueno, la verdad, hay muchas sorpresas que van a venir este 2017, así que prepárense. El Soft Combat todavía está adolescente aquí, por no decir bebé, o sea, todavía quedan muchísimos. Estamos empezando muy bien, estamos empezando con muy buen pie, con muy buenos ánimos de toda la gente que se ha unido. Ese es muy bien, ese es muy buen dato. Muy bien, gracias amigos por estar aquí en el programa y también gracias a ustedes por ahí seguirnos a través de nuestro canal y decirles pues que después de esta secuencia vamos a pasar algo del torneo que ellos hacen nuestros amigos, por favor, nuestros amigos de Soft Combat, nuestros amigos de la Alianza, muchas bendiciones y desde acá agradecerles nuevamente ese gesto de solidaridad que ha tenido para con los niños de Caraballo. Muy bien, gracias. Nos vemos. Hasta pronto. Chao. 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 interesante además que ya hemos tenido una entrevista estamos ahorita pues en la parte vamos a decir de joda detrás de cámaras y vamos a ver, miren estos personajes realmente es bastante feo no, 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 por favor, a ver, vamos a ver, estamos acá con Francisco, Francisco, Necrúspolo, Necrúspolo, Chibald, Chibald, Antígono, Antígono, muy bien, y yo, Javier Clino, y atrás, el director, Chorran, Tarrón, muy bien, vamos a agradecer a estos muchachos, pues yo creo que les den un fuerte aplauso, porque miren lo que han traído, a ver, por favor, cámaras, cámaras, miren, por favor, esto se va a mostrar, lógicamente, esto va a ser disfrutado por los niños de la quebrada, las lomas de Caraballo, bueno, gracias, a ver, quien sea, quien sea pelado el chocolate, por favor, el chocolate, 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 muy bien, nada tenías que ser, seguro que tú tienes el chocolate, empiezo el chocolate, por favor, empiezo el chocolate, hay el chocolate, paga el chocolate, paga el chocolate, paga el chocolate, paga el chocolate, 72 tabletas de chocolate, ¿Pollón, hombre?, 70, de aquí hasta febrero, todo contadito, no, son muchos niños que realmente necesitan todo esto y más, bueno, Cristian, sí, ¿qué se siente ser parte de este equipo solidario para los niños? Bueno, yo he afortunado de que me den la oportunidad de poder, junto con Francisco, con Bruno, con Franco, con Kevin, que también está, Lorena, Mónica, igual, y todos los que han formado parte, que me han dado la oportunidad de poder hacer algo para ellos, así que, muy agradecido. Muy bien, gracias a ustedes, básicamente, porque ustedes han sido las personas que han, se han puntado, han unido fuerzas, se han dicho, ¡Grabajo! Nosotros vamos a hacer acto de presencia y vamos a llevar nuestro grano de arena, vamos a probar las tres más que grano de arena, hay un saco de arroz, hay caja de leches, hay chocolate, hay azúcar, hay panetón, etc, etc. Bueno, todo esto lo estamos haciendo para los niños de la quebrada, idiomas de Garabello, que ya lo vamos a ver el día sábado. Así es que, esa pierna, hagan, chao, despídense muchachos, chao, chao, nos vemos, nos vemos, hasta pronto, hasta pronto, adiós, adiós, bye. ¡Gracias!